Mejor queremos tomarnos este tiempecito que nos queda, que nos resta de este, como le mencionábamos, nuestro último programa del dos mil dieciséis, que la verdad que estamos, yo creo que todas muy agradecidas y todos queremos compartir y decirle algunas palabritas, así de que compañera Cruz. Claro que sí, les queremos agradecer de todo corazón que se hayan tomado el tiempo día a día y estar con nosotros, bueno, compartir con nosotros nuestras alegrías, compartir con nosotros nuestras risas, nuestras penas también. Claro. ¿Por qué no? Y queremos desearles un muy feliz diecisiete juntamente con toda su familia. Claro que sí. Besos y los esperamos el año que entra. Claro que sí, pues el sentir de Grace yo creo que es el que nos invade a todas aquí en el set porque estamos infinitamente agradecidas con todo nuestro público porque se ha mostrado pues lindísimos al vernos trescientos sesenta y cinco años, digo, días al año y bueno, cinco días a la semana estar ahí puntual abriéndonos el las puertas de su hogar, de su corazón y bueno, eso no con nadie le con nada le podemos pagar, pero bueno, ojalá que este nuevo año dos mil diecisiete sea igual, que estemos siempre unidos y como siempre, como dijo Grace, en las buenas y en las malas, pero aquí en su programa Hogar al Día. Claro que sí. Claro que sí. Yo también quiero agradecer a todo el público, a mi familia, que siempre está apoyándonos. Claro. A todos los fans y pues les vamos a tener más chismes el año que entra, chismes de la farándula para que sigan acompañándonos y qué bonito año la verdad terminarlo con salud, con felicidad y más que nada pues alegría. Claro que sí. Y bueno pues igual que mis compañeras y de parte también de toda la familia de Hogar al Día, de toda la familia de Berea Visión, queremos pues agradecerle su sintonía, su fiel sintonía, porque siempre ha estado con nosotros. Usted es parte de nuestra familia y le queremos agradecer que siempre esté mandándonos sus saludos, sus comentarios, que nos haga sentir especiales porque donde quiera que nos vea, nos dicen cosas muy lindas, nos mandan muy lindos mensajes y por supuesto a toda nuestra familia que gracias a su apoyo, estamos aquí. Así es. Este año en lo particular para mí ha sido un año muy fuerte, pero gracias a todos ustedes, gracias a ustedes compañeras por estar conmigo, por hacer de este año un año muy especial, los quiero mucho y no me queda más que decir gracias, gracias por todo su amor y los esperamos como decía Grace, el próximo dos mil diecisiete aquí en Hogar al Día. Claro que sí, y el dos mil diecisiete con el pie derecho estaremos empezando una nueva programación, ya que estaremos presentando el día primero desde el rancho Ebenezer, que están todos cordialmente invitados con toda su familia, nos acompañen y sean parte de este programa que va a ser el primer programa del año en el rancho Ebenezer. Ahora, sí, la verdad que se va a poner muy bueno y también chicos, a nombre de nuestros compañeros que no están aquí porque están trabajando para este programa especial. Claro. A nombre de Asael, de Nixon, de Elizabeth, de Asalia, que desde allá siempre está trabajando. Sí. Esta chica, todo, de todos nuestros camarógrafos, nuestros técnicos que queremos muchísimo, a Samai, que siempre nos pone bella, a Irma, que siempre nos pone de buenas porque nos da la comida. A todo mundo, gracias. A nuestra productora. A ti. Que pase la productora. Que pase. Que pase. Oye, nos queremos muchísimo y bueno, nos queremos parar, chicos, nos podemos parar para despedirnos como Dios manda y bueno, y queremos darle un abrazo así, enorme, enorme, grande, muchos besos. Feliz año nuevo. Besitos. Gracias. Gracias. Mucha salud. Abrazos.